Top 6. Belinda y Christian Nodal nuevamente juntos. Son captados muy románticos en un restaurante. Hola, les comento que la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal continúa con más intensidad que nunca, ya que, para gran alegría de sus fans, los tórtolos fueron captados en una cena romántica. Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento. Sus fanáticos y los medios siguen cada paso y cada movimiento que hacen los dos famosos, y ahora los cantantes fueron captados muy juntos y muy enamorados. En el video puede observarse a los artistas saliendo de un restaurante en la Ciudad de México, mientras iban románticamente tomados de la mano. Para esta salida nocturna, Belinda eligió un atuendo muy elegante y sofisticado, con un abrigo en color blanco de pelo sintético y botas largas en color negro. Por su parte, Christian Nodal eligió un look más casual con una sudadera negra con pantalones de color claro. Los cantantes se dirigieron a una camioneta que los esperaba y ahí Christian Nodal se mostró como todo un caballero, al abrirle la puerta a su amada. De esta forma, Christian Nodal y Belinda se reunieron para disfrutar de una velada romántica después de pasar un tiempo en lugares diferentes. Recordemos que los cantantes se encontraban ocupados en sus respectivos proyectos profesionales. Belinda en la Ciudad de México y Christian Nodal viajó a Guadalajara para reunirse con su familia. De hecho, su mamá, Christian Nodal, compartió algunos videos de su convivencia, así como de una presentación que su hijo realizó. Sin embargo, la espera terminó y nuevamente Belinda y Christian Nodal ya se encuentran juntos. A principios de agosto de este 2020 nos enteramos de que Belinda y Christian Nodal iniciaron su noviazgo y desde entonces los cantantes han enfrentado las especulaciones sobre la autenticidad de su amor, demostrando que sus sentimientos son reales y genuinos. El pasado 4 de octubre, los famosos cumplieron su segundo mes como novios y Belinda dejó ver, mediante sus historias de Instagram, el hermoso regalo que recibió, pues se trató de un enorme estuche en forma de corazón y repleto de flores. Y aunque Christian Nodal en esta ocasión no compartió fotos o videos de la forma en que disfrutaron su celebración, Belinda se encargó de dejar saber que fue una fecha muy especial para ambos y llena de detalles. Mediante sus redes sociales, el cantante de, de los besos que te di, ha defendido su relación y se ha dejado ver muy enamorado de Belinda, a quien ya tiene a su lado. Siempre en mi mente y pecho, literal, escribió Christian Nodal anoche en su cuento oficial de Twitter. Y bien, ¿qué te parece el reencuentro de Belinda y Christian Nodal? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Garto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a GP Top, Jimena Army, Anormi, Pri Barrera, Calvin Clifford Guetta, Peeroy Kanashi, Hermes Vargas Rodríguez, Eduardo Tullov, Adrián Romero Salazar, Vikingo11, Tesla342, MHFFVNSSG. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!